...y hoy la vamos a probar. Pedro, ¿cómo te sientes tú con este reconocimiento que te da la ciudad de Miami hoy? Bueno, me siento muy orgulloso y humildemente acepto el reconocimiento. Me siento muy agradecido con la ciudad de Miami, con todos los miembros de aquí del City Hall y con nuestra embajada y nuestro cónsul, a todas estas personas que nos han recibido aquí y nos han tomado en cuenta para eso. Me siento muy orgulloso y muy agradecido. Tú eres parte de esta ciudad. ¿Qué te ha gustado de vivir en Miami? Bueno, aunque tú no lo creas, este es mi lugar de paz, este es mi lugar de relajamiento. Yo soy un fanático de la pesca. El agua, no sé qué tiene el agua, pero a todo el mundo parece relajarlo. Y con los años de estrés que nosotros pasamos en el béisbol, uno de los mejores refugios que yo puedo pensar es coger la pesca como hobby y también estar cerca del agua. Esta sensación de paz que da el agua, que da el área donde vivimos, la belleza que tiene Miami que nosotros la subestimamos muchísimo, pero el área de Miami es preciosa. Nosotros venimos de un país que es muy lindo, pero la seguridad, la sensación de seguridad y la paz que uno siente y la preciosura que tiene esta ciudad es grandiosa. Después de tantos años, como dices tú, estresado, jugando y poniéndonos a nosotros a brillar en el montículo, ¿cómo es la vida de Pedro hoy con su esposa, su familia, ayudando a nuevas generaciones en el deporte y en otras áreas? ¿Cómo es tu vida? ¿No te hace falta un poquito a veces la pelota? Sí, el que es un atleta es un atleta por siempre. Y yo la competencia la extraño. Cuando yo veo las pequeñas cosas que se pueden hacer, principalmente cuando veo un lanzador y yo veo las pequeñas cosas que puede hacer y no se ejecutan por falta de experiencia, por falta de conocimiento, por cualquiera que sea la razón. A veces me da como esa energía de eso. Se desespera y le grita a la televisión. ¡Mírala aquí, no te tiré yo! No se faja con la televisión, eso es bueno. Pero tú sabes que la vida familiar es un poquito más relajada, pero tiene también sus momentos de estrés. Las ocupaciones no terminan nunca. Ya los hijos, la familia, las preocupaciones por la familia nunca se paran. O sea que mi vida sigue, aunque es más relajada, sigue bastante ocupada. Ahora mi trabajo es servir como ejemplo a mis hijos y tratar de guiarlos de buena forma a los buenos caminos. Y nada de seguir envuelto en la familia, en la comunidad, tratando de ayudar y ofertar oportunidades a la generación futura. El matrimonio. El matrimonio es como el béisbol, hay que estar ahí constantemente. Explícame cómo ha sido tu vida de casado. El matrimonio es más de 9 años. ¿Cómo ha sido tu vida de casado? Porque esa carrera, como dice el mayor, no se acaba. Bueno, tiene sus altas y sus bajas. Uno no deja de escuchar una que otra. Es como el béisbol. Tú tienes juegos buenos, tienes juegos malos, tienes momentos tristes, momentos alegres. Pero esas son cosas que son parte del paquete. ¿Han sido mejores en este matrimonio? ¿Han sido mejores las cosas? Sí, han sido mejores en su matrimonio y ha sido muy bueno, aunque tiene sus momentos que todo el mundo pasa por momentos difíciles. Pero todo lo demás... ¿Están juntos ustedes en la fundación? Claro que sí. ¿Cómo ha sido esa experiencia y cuáles son las metas que tienen con la fundación? La fundación está en la comunidad de donde Pedro es oriundo. Yo no soy de ahí, pero ya me considero una hija adoptada de esa comunidad. Y esa sinergia que hemos logrado entre Pedro siendo habitante, conociendo mucho la idiosincrasia de las familias. Y yo, por el roce ya de los 10 años que tenemos ahí trabajando con los niños, niñas y adolescentes, y sus familias de esa comunidad, realmente el alcance y el resultado que hemos tenido de apalear un poco ese perfil de delincuencia que lleva nuestra juventud dominicana y el tema del embarazo de adolescentes. Gracias a Dios hemos tenido las herramientas para poder desviar muchos de esos niños que están en riesgo de quizás convertirse en una de esas estadísticas y poder encaminarlos hacia un oficio, hacia una carrera, hacia entender la importancia de tener un proyecto de vida. Y realmente es algo donde Pedro ha servido como un modelo a seguir de la comunidad. Yo soy la parte operativa, la parte que ejecuta. Él es la imagen, la cara linda. Y por eso, gracias a Dios, hemos hecho un trabajo en equipo, juntamente con todo el staff que tenemos allá de trabajo. Bueno, pues yo les agradezco muchísimo la entrevista. Gracias. Gracias. Gracias.